Bueno, sabemos que sobre todo para la afición es un partido especial, ya que después de un par de años sin jugar contra el Madrid en el Sadar, pues vuelve la ilusión esa y las ganas de todo el mundo. Pero bueno, para nosotros es un partido más que lo vamos a afrontar con todas las ganas del mundo después de dos derrotas y a ver si conseguimos dar una alegría a la afición y para nosotros también sería importante. ¿Y cómo se le gana? Bueno, yo creo que Diagoba tendrá un plan que nos irá diciendo a lo largo de la semana y lo llevaremos a cabo y esperemos que se haga bien y conseguir los tres puntos sería importante, como digo. ¿Tenéis como titular el partido? Bueno, no lo sé. La verdad es que en los últimos partidos he tenido la suerte de jugar, pero bueno, ya se han recuperado Darko que venía de sanción, Fran y parece que ayer está ya ahí, así que lo que decida el entrenador será lo que él crea lo mejor para el equipo y bueno, pues si juego me lo tomaré bien y si no, pues a esperar la oportunidad. ¿Cómo te estás viendo? Bueno, sí que es verdad que jugar pues ayuda a todos los jugadores y llevo tres, cuatro partidos seguidos jugando y para la confianza personal viene muy bien, aunque los resultados no hayan sido lo mejor, o sea, tan buenos como nos gustaría, pero bueno, yo creo que he estado bien estos partidos y espero seguir aportando cosas buenas para el equipo. ¿Qué tipo de partidos esperas? ¿Va a ser más físico que táctico? ¿Más de inteligencia? ¿O es el típico partido que estás tú al 100% o no hay forma? Bueno, sí que es verdad que el Madrid últimamente está que arrasa con todos los equipos, pero bueno, sabemos también que ellos igual están pensando en la Copa y nosotros tenemos la mente únicamente puesta en ellos y dando lo mejor de nosotros con el empuje del público y tal, yo creo que conforme pasen los minutos nos iremos viniendo arriba y tendremos nuestras opciones como en todos los partidos. ¿El trabajo defensivo? ¿Ha tocado estar en el equipo en los dos partidos sin el Chimi? ¿Se ha notado esa falta de ajuste en el trabajo defensivo desde arriba? Bueno, yo creo que el equipo ha estado bien, ha tenido sus opciones tanto contra la Real como contra el Villarreal, pues hemos tenido opciones de ponernos por delante y al final pues hemos perdonado y es la que han tenido nos lo han metido y ya está. Y sí que es verdad que esos partidos igual conforme van pasando te van mermando a base de tener ellos el balón y al final hemos tenido errores defensivos que no nos podemos permitir, pero bueno, los últimos partidos en el Sada hemos mantenido la puerta a cero y estamos con mucha confianza, sobre todo en casa. El propio Yago Barros ha hablado durante la temporada que Osasuna siempre iba a pasar por algún bache, ¿igual estamos en el comienzo de ese bache o ni mucho menos? No, yo creo que no, el equipo está con la misma ilusión que semanas atrás y sí que es verdad que nos hemos eliminado de la Copa y ahora tenemos la mente únicamente puesta en la Liga y sabemos que estamos en una situación privilegiada, que ganando cuatro partidos más prácticamente estamos salvados, así que a por ello iremos y con todas las ganas del mundo. ¿Eso de que queden cuatro partidos puede suponer un poco de presión si no llega esa victoria, el tener un poco de prisa por ganar? No, ni mucho menos, sabemos que tenemos un calendario ahora esta semana un poco complicado y tal, pero bueno, el equipo ha demostrado que en todos los partidos ha dado la cara, no hemos perdido ningún partido así fácil como se dice y bueno, yo creo que a partir de ahora todos los equipos se van a jugar algo y nosotros también, así que iremos igual que hasta ahora. Bueno, es que te voy a decir, es Kroos, Modric, ahora Valverde que está muy bien, Casemiro, al final son jugadores de otro nivel, pero bueno, nosotros sabemos que haciendo nuestro juego y presionando arriba y tal, pues vamos a tener opciones y a por todo así. Sí, bueno, pero yo creo que el partido va a ser totalmente diferente, al final eso es un estadio ahí a lo grande y el Sadar pues es nuestro fortín, así que el partido va a ser totalmente diferente. La pregunta precisamente por la respuesta de la afición, ¿no? En una semana en la cual medio día del club, hay que pasar por caja, nunca gusta al socio, tiene que arrascarse el bolsillo, ¿esperas que el Sadar sea el de las grandes ocasiones? Sí, por supuesto, yo creo que el club ha tomado esa decisión y espero que la afición responda, además siendo contra el Madrid, pues yo creo que nadie va a querer perderse ese partido y bueno, esperemos que ya que la afición va a dar ese paso de pasar por caja, pues nosotros respondamos dando lo mejor de nosotros y bueno, si puede ser consiguiendo una victoria, pues mejor que mejor, seguro que así se les olvida. En la grada y pasando nervios y tensión, pero bueno, al final son partidos en los que todo el mundo da un poco más de sí y la grada también está loca y bueno, nos puede favorecer.